Hemos, aparte, vivido otra experiencia que era empezar perdiendo y levantar el partido, cosa muy importante. Nosotros seguimos sumando experiencias de lo que se trata y esas experiencias al final no van a dar la categoría, esperemos, el poder mantenerla. Así que muy contentos por todo el trabajo del equipo. Sobre todo se ha rehecho ese gol tempranero, prácticamente la primera ocasión. Vosotros habéis estado luego en un momento en el que los dos equipos habéis tenido ocasiones, pero no ha cejado el nivel, ¿no? Y sobre todo, cómo ha acabado el equipo tras el descanso, cómo ha salido por la victoria. Sí, 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 las chicas han demostrado que están en división de honor, que se lo merecen, que quieren seguir estando y por eso trabajamos. O sea, era un partido muy complicado contra un equipo que ha ganado este año la Copa de Cataluña, o sea, el año pasado ganaron la Copa del Rey. Era muy complicado, lo conseguimos y nada, muy contentos, nada más que decir. Muy contentos y efectividad también de ese penalti córnero al final. Sí, sí, por suerte se ha metido, aunque sea de rechace. Pero bueno, había que meterlo, lo hemos metido y nada, todo genial. Acabamos en el año, un año bonito, ascenso y ese colson que hemos cogido de puntos porque era vital. Un año que empezó siendo muy duro, o sea, que nos costó mucho acostumbrarnos, pero que de a poco nos hemos ido asentando. Llevamos dos victorias seguidas y esperemos a ir a por la tercera en cuanto volvamos. Gracias.